Cuando las mujeres políticas han mostrado su malestar por la falta de reglamentación de la Ley de Paridad y Alternancia, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y diputado del Congreso Nacional Osvaldo Ramos Soto aseguró que dicha normativa es inconstitucional. Yo personalmente creo que eso es inconstitucional y se lo digo en carácter personal, porque en Honduras todos somos iguales, hombres y mujeres. Después van a venir acá los grupos étnicos, van a venir los grupos que tienen tendencias sexuales diferentes a pedir su cuota. Ramos Soto dice que según la Constitución de la República, en Honduras no hay clases privilegiadas y si las féminas quieren participar en política, deben hacerlo en igualdad de condiciones que los hombres, porque de lo contrario, otros sectores pedirán también trato especial. La paridad quiere decir el 50% de las planillas integradas por mujeres y en alternancia, es decir, el mecanismo de hombre-mujer, hombre-mujer. No vamos a tener la posibilidad de participar en igualdad de condiciones con los hombres en un próximo proceso electoral si esto no se cambia. Se explicó que una vez que el Tribunal Supremo Electoral haga la convocatoria a elecciones internas y primarias el próximo domingo, ya no cabe hablar de ninguna reforma política electoral.